El programa La Unca Más Cerca, que lleva por todo el interior provincial la oferta académica, becas y servicios de la Universidad Nacional de Catamarca, vivió dos nuevas jornadas llenas de información, reflexión y entretenimiento. En esta nueva visita se llegó al departamento Tino Gasta, donde se realizaron dos intensas jornadas, una en Fiambalá y la segunda en la cabecera departamental. En Fiambalá el evento se desarrolló en el Centro Cultural con una convocatoria de 170 jóvenes, tanto del lugar como de sus alrededores. En Tino Gasta, la jornada se llevó a cabo en el Club Juventud Unida con una convocatoria de 150 chicos más. En un clima demarcado de interés por la propuesta, las actividades en ambas localidades se concentraron de manera muy fluida, con presentaciones en el concurso de talentos, trabajos literarios y la exhibición de los cortometrajes que los chicos produjeron y filmaron para mostrar qué temas les interesan o les preocupan.